Tengo tu sonrisa en mis años, ven a mi canto, si quieres te quiere Tengo tu sabor en mi brazo, cuando empecando, así es por mi morir Tengo tu sonrisa en mis años, ven a mi canto, así es por mi morir Tengo tu sonrisa en mis años, ven a mi canto, así es por mi morir Si eres tu la razón, por la luz haré, y vos no diré Si es por tu corazón, el mío ganaré por ti Tengo tu sonrisa en mis años, ven a mi canto, así es por mi morir Los 4.501, silenciosa en el perteneciente, ha llegado al 1.100, ha obtenido una puntuación Por el pez 1, 84 con 250 puntos Por el pez 2, 80 con 250 puntos Por el pez 3, 77 puntos Gato, Gato, junto a la comisión, 80 con 500 puntos y 16 con 500 puntos en movimiento Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti Si eres tu la razón, el mío ganaré por ti